En la justicia, siempre existen dos versiones de la verdad. Estos son los casos de la vida real, donde los litigantes esperan el veredicto del juez Manuel Franco. Dije, señor juez, piensa que esta persona es una persona vividora, aprovechadora, de lo que supuestamente él sabe hacer. A mí me dio un mensaje por pasar las manos por todas las partes, por mis senos, por mis partes privadas. ¿Y usted se dejó ahí? Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Fidel Juárez, esta es la Corte del Pueblo, sea usted bienvenido. Bueno, hay tantas profesiones, hay tantos oficios, tantas maneras de ganarse la vida. ¿Qué le parece un masajista terapéutico? Que desafortunadamente, dice él, después de una sesión de masajes al desnudo con tres chicas, no supo cómo cobrarles y se decidió a traerlas a la Corte del Pueblo. ¿Haría usted lo mismo o intentaría cobrarse a través de otros métodos? Bueno, veamos qué es lo que sucede en este caso, acompáñenme. All rise and remain standing, the Honorable Judge Emanuel Franco presiding. Mike, how are you? Great, Your Honor, how are you today, sir? Fine, thank you. Tell me anaciento, por favor. What's going on with you? All right, everything's good, we have a full caseload and... Okay, well then let's start with the first one, please. All right. All right, our first case today, we have Guth versus Pérez. Please come forward. Do here. Well, it's Guth versus Pérez and this and this and this. It's three people being sued by one. Okay, good. A ver, señor, usted está demandando a tres personas acá. Sí. Sí. ¿De qué se trata esto? Señora, soy un masajista y ellas me invitaron a hacer masaje a ellos y ellas necesitan me pagar. Es sencillo. Okay, usted les dio servicios de masajes, ellas no le han pagado, usted está acá para que les paguen a usted el dinero por cada masaje, ¿correcto? Correctamente. Okay, vamos a empezar con la señorita de ley, usted. Sí. Okay, yo estoy muy enojada porque pienso que esta persona es un vividor, es un aprovechado, puesto que a mí el masaje que me dio fue un masaje erótico. Una persona que se... No, señor, soy un masajista. No, no. Espérese, espérese. No, soy un masajista de terepótico. Pero, señor, todo depende de dónde anda usted poniendo las manos, ¿verdad? Si usted está dando masajes en pura narga y de ahí sube a otro lado, la cosa ya se pone media crítica, digamos. Okay, de acuerdo. Pienso que, como le dije, señor juez, pienso que esta persona es una persona vividora, aprovechadora, de lo que supuestamente él sabe hacer. Porque a mí me dio un masaje por, pasó las manos por todas las partes, por mis senos, por mis partes privadas. ¿Y usted se dejó ahí? No, por supuesto que no. No, yo le pregunté, por supuesto que no. Yo le pregunté por qué él hacía eso y él me dijo a mí que daba el masaje en los senos para reafirmar mis senos, puesto que no creo, porque yo hacía. Los senos están hechos de células de grasa solamente. Exactamente. Okay. Ahora, ¿cuántas veces este hombre le dio a usted masaje? Solamente una vez. Una vez. Una vez. Okay. Y en esa vez usted le dijo que no la ande manoseando. Por supuesto, por supuesto. ¿Verdad? En los senos y las traseras y quién sabe por dónde más. ¿Y después qué? ¿Lo echó afuera de la casa o terminó el trabajo? No, no, no. Somos, soy yo y somos mis amigas también. Ellas también les dio masaje. Realmente yo no estaba en la casa cuando ellas tuvieron el masaje. A ver, ¿qué le pasó a usted? Okay. Mire, señor juez, lo que yo sé es que él sabe muy bien o sabía muy bien lo que él estaba haciendo en ese momento. El tipo de masaje que dice que da un masaje profesional, terapéutico, no es un masaje profesional, es un masaje tipo erótico. Y él no sabía muy bien por qué. Es muy profesional el eroticismo. Pero él nos dijo el tipo de masaje que él nos dijo que nos iba a dar. Espérese, espérese, espérese. ¿Y qué pasó? Él dijo que era profesional, de masaje terapéutico. Se supone que terapéutico es para, con fines de terapia, para adelgazar o para afirmar, ¿no? No, señor. Señora, no me dígame, ¿qué pasó? Él nos hacía el masaje. No, no, no me diga nos, porque no estaba usted ahí presente con las otras. Era un masaje tipo erótico, ponía las manos donde no las debería de colocarla. ¿Y qué pasó? No, pues él dice que nosotras le pagamos supuestamente, pues, cuerpomático, ¿no? En forma de cuerpomático. ¿Y para usted qué significa cuerpomático? Ella quiere pagarme con sexo, señor. ¿Con sexo? ¿Usted se lo pagó con sexo? No. Este señor le dijo que si usted quiere le puede pagar a él teniendo relaciones sexuales con él. Él nos dijo que le podíamos pagar, que habían varias formas de pagarle. Y una de esas... ¿Y cuántas veces le dio a usted masajes? A mí cuatro. Yo no, pero pido nada. No, señorita, para nosotros. Yo no, cariño. ¿Y usted tuvo cuatro masajes eróticos con él? Sí. ¿Y les gustó? El masaje que no es bueno. Es bueno. No puedo decir que no es bueno. Sí, sí, sí. A mí no me gustó. No, ya, señorita, viendo a las tres, la única que no le gustaría a eso sería a usted. Después de eso, usted se había puesto de acuerdo con él de darle algo que él estaba buscando en pago de eso, ¿correcto? ¿Sí o no? De que me puse de acuerdo con él, no. Entonces, todos estos masajes que usted siguió consiguiendo que le gustaron, que estaban a todo dar, ¿cómo piensa usted que los iba a pagar a usted? ¿Con dinero o con cuerpo mástico? No, con dinero, por supuesto. Con dinero. Entonces, el servicio que este hombre le dio a usted, a usted sí le gustó como le metió la mano. No, es que las primeras veces que nosotros recibimos masaje de él, ¿ok?, fue un masaje bien. ¿Y usted qué? A nosotros no costó dinero extra, como el uso de gaso para llevar las tinas de agua caliente y luz, sobre todo de luz, y llegar unas lámparas. Señorita, aquí no estamos hablando de que luz, luz, venga Jesús, saca a mí otra cosa en lugar de Jesús, se lo aseguro. No, es que él usó nuestra taza, la taza. ¿Y le dio masajes a usted, por todos lados, y le gustó a usted? Es bueno, pero la cosa es que yo le dice que yo no quiero pagar con cuerpo mástico, y él me dice que sí. ¿Y cuántas veces? A ver, ¿pero usted está dispuesta a pagarle a él con dinero? Sí. Entonces, ¿por qué, duele dios, le ha pagado? ¿Para qué están las ramas? No, no, no. No, no lo vamos a pagar, no lo vamos a pagar, no vamos a pagar. ¿Usted sabe que usted está impuestos a pagarle detestivo, porque realmente no quieren la calle? ¡Páren, señor juez! Má причinas. Cuando regresemos en la corte del pueblo. Y hace así, por del frente de las piernas, ¿verdad? No. Ella me propuso de atrás, más que más. La corte del pueblo. ¿Cuántas veces le hizo el masaje a usted? Como cuatro. Cuatro veces. ¿Y en qué parte le gustó más el masaje? Las espaldas. Mis piernas. Y hace así por del frente de las piernas, ¿verdad? No. Ella me propuso de hacer más que masaje. Oiga, ¿y usted qué es? ¿Un padrote o qué? Yo soy un masaje profesional. Sí, pero no sé qué cosa es. Quiero saber qué cosa va a usar usted para hacer el masaje. ¿En las manos o otra cosa? ¿Qué voy a hacer cuando ella me propuso de hacer algo más? ¿Y usted que usted naturalmente ha sido un pajarito de paz? Soy de carne, señor. Señor, usted es el pajarito de paz. Pero el problema con usted es que usted no deja al pájaro en paz. Esa es la mera situación. Mire, déjeme decirle, vamos a aclararle muy rápido. Acá es obvio para mí que esa señorita del traje gris no se iba a prestar para nada de eso. Y si usted llega a dar un masaje que les está tapujeando el trasero a la señora, sus senos, tapujeándola entre las piernas, ¿sabe qué? Usted no tiene ningún derecho de meter la mano ahí. Deje que el novio lo haga, no el marido, si se casa. Y posiblemente esa señorita no quiera a alguien que le toque ahí jamás el resto de su santa vida. Número uno. Número dos, señorita. La próxima vez que ocurra algo así, hay que hacer algo. Ya te dije. Ya te dije. La próxima vez, use usted la cabeza, porque entre las dos orejas Dios puso sesos. Y los sesos son para usarlos. Y si alguien le hace a usted algo que usted no está de acuerdo, y es algo que la ley dice que no deben de hacer, como en esta situación, ya va usted a la policía y le arrestan a este vago, y ahí lo van a meter con su novio. No hay nada obligado, señor. Espérese. Señor, cuando usted anda tocando las traseras y los senos y entre las piernas a mujeres que no quieren, eso sí. Y ustedes dos no vengan acá como dos angelitas, porque ninguna de ustedes dos tiene la apariencia o la base de venir acá y decir, ay Dios santo, no, las dos estuvieron ahí a todo dar, les agradó lo que les estuvieron haciendo, ha de tener una técnica a todo dar, y él estaba dispuesto que le paguen sexualmente, y ustedes no, pero le hubieran pagado. Entonces, ¿cuánto cobra usted por cada sesión? Solamente 40 dólares, porque normalmente cuesta 80 dólares. Muy bien, 40 dólares. Hecho. Cada una de ustedes dos, y no me vea con la cara como si no me entiende. Pero solamente una me paga con sexo, la otra solamente me da gratis. Yo definitivamente no pienso pagarte nada. ¿Usted quiere que le paguen con sexo? No, porque la verdad es que la prostitución es ilegal en este estado. Cada una de ustedes dos le pagarán a él 160 dólares en la mayoría y salgan de acá. Escuchemos, amigos, las palabras de los políticos. All three ladies, if I may, please, somehow. Si me haces, por favor. Thank you, Michael. It's very nice of you. Lucky guy, ¿eh? Oiga, definitivamente se notó aquí la conducta diferente de sus compañeras con respecto a usted. ¿Cree usted que este tipo de situación es sucede con frecuencia? Pues yo pienso que sí, no debería de ser así, puesto que si uno está demandando un servicio, debería hacer lo que exactamente dice el servicio, no apropasararse con lo que... ¿Considera usted una mujer víctima o partícipe? No, víctima. Claro que no. Pero, ¿usted qué considera? ¿Víctima o partícipe? La gratis, víctima. Es que va a ir moviendo desde el principio a lo que va, perfectamente. Bueno, en mi tierra hay un dicho que dice que según el sato es la pedrada. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien, que tengan buen día. Queridos amigos, quédense con nosotros.